¿Cuál es la propuesta musical que yo vengo desarrollando en Bogotá? Esos son mis temas, mis composiciones, mis textos, en parte mis arreglos. Sí, a veces cuento historias también como de personajes que yo imagino y de situaciones que imagino. En cuanto a la actitud que uno puede tener frente a la vida, frente a las cosas que pasan alrededor de uno. Bueno, pero ¿cuándo va a empezar la actitud? De cómo manejamos la relación con el planeta, con los demás también, con todo y a través del arte. Y como el arte también nos permite desarrollar esto, tomar conciencia de esto. Esa es la propuesta de María Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!